Señoras y señores, ¿cómo les va? Un abrazo enorme, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos arrancando, como todos los domingos, marcaje personal, con mucha información, muy caliente. Hoy tendremos un debate candente aquí en la mesa. Carlos Ponce de León, muy buenas noches. Vamos a enlazar también con David Medrano. Mucha información en relación a lo que se vendrá el próximo torneo en el fútbol mexicano, la Liga MX, para cuándo más o menos se calcula que podría arrancar la próxima campaña. Recordar que se ha cancelado el presente torneo, ya no había mucho margen de maniobra. De esto estaremos también hablando largo y tendido. Y sobre un aspecto muy interesante que se comenta ya demasiado, Charlie. ¿Qué va a pasar con Mazatlán? ¿Tendrá fútbol? ¿Ya tienen un estadio? Es un hecho que tendrán fútbol de primera división. Y vamos a hablar de todos estos detalles y qué va a pasar con Monarcas. ¿Cómo estás, mi querido Charlie? ¿Qué pasa, Tocayo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a tratar de darle forma a la explicación de qué implica que se haya dado ya por terminado el torneo. Si es que era justo o no era justo darle un título a Cruz Azul. Y, por supuesto, ¿cómo viene la siguiente liga? Ya con un equipo en el puerto de Sinaloa, de Liga MX. Vamos a hablar también de ese proyecto que está bastante interesante, que ha causado muchos rumores allá afuera. Vamos a tratar de darle sentido a todo lo que se habla sobre el equipo de Mazatlán. Evidentemente que es una nota que ha generado mucho ruido. Entendemos también, de alguna manera, el sentir del aficionado michoacano, Carlos, que de alguna manera siente que se le va la tradición y su equipo. A final de cuentas, tienen todo su derecho, están en su derecho de tener sentimientos encontrados. Eso es más que evidente, pero aquí intentaremos desmenuzar qué es lo que ha pasado, cómo se ha ido dando y si realmente en los próximos días se hará el anuncio oficial. Aún no es oficial, pero es prácticamente un hecho que Mazatlán tendrá fútbol de primera división. Vamos a saludar hasta Guadalajara. David Medrano, ¿cómo te va, mi querido David? Buenas noches, saludos. Buenas noches, un saludo para Carlos Ponce. Sí, día triste para la afición michoacana, que hoy le toca transitar por el camino que antes transitaron, la afición de Atlante, la afición de Necaxa, en algún momento la afición de Leones Negros, la afición de Tecos, ¿no? Como de repente pierden parte de su tradición, de su esencia. El cambio de sede de Warrior, de Monarcas Morelia a Mazatlán, Sinaloa, es un hecho. Falta que solamente que se haga oficial. Todos los términos prácticamente están arreglados y solamente falta que las dos partes, tanto Monarcas Morelia como Mazatlán le den el toque oficial, lo cual puede ocurrir entre lunes y martes. Creo que del martes no pasa en que se haga oficial esta situación. Monarcas Morelia deja lo que fue su casa durante toda la vida para irse a jugar a Mazatlán-Sinaloa. ¿Qué implica ello? ¿Por qué lo hace? Lo vamos a platicar. También el tema de la liga y la cancelación, donde hace ocho días manejábamos el tema de los escenarios y al final Warrior Ponce no fue necesaria ni votación, ¿eh? Los 18 estuvieron de acuerdo cuando Enrique Bonilla dijo, señores, propongo que se cancele por esto, por esto. Los 18 dijeron, estamos de acuerdo contigo, Enrique. Y hasta un aplauso. Ni siquiera se llegó a votación una decisión unánime de los 18 dirigentes. Sí, me parece que debemos de partir de algo, David Carlos. Hoy la actualidad de la industria del deporte, de la industria del fútbol, y se lo aterrizamos directamente a la industria del fútbol mexicano, te obliga a tener que desprender, o tener que desprenderte de la parte romántica, de la parte bonita, de la parte linda, de lo que significa la tradición. Perdón, porque la parte del negocio, la parte de la economía, la parte de la estructura empieza también a sufrir ya estragos importantes. ¿Cuántas semanas, David, no me dejarás mentir, Carlos, hemos venido hablando aquí en este mismo programa sobre la crisis que se avecina, ¿no? Y hoy me parece que pondremos sobre la mesa un tema que es fundamental, ¿no? Hablaremos de lo de Mazatlán. Yo no sé, David, si esto sea el inicio de lo que podremos ver para futuras campañas, que a lo mejor sea este el primer caso, que no es el primer caso, para no confundir, porque de este tipo de casos ha habido muchos, pero de esta nueva era, por decirlo de alguna manera. Hoy muchos clubes la están pasando mal y la van a pasar mal y quizá, yo no sé, si en un futuro a corto, mediano o largo plazo veremos más movimientos como el que vamos a ver, yo no sé si mañana, pasado mañana o en tres días, David. Evidentemente que es una consecuencia, ¿no? Es decir, ¿qué tuvo que pasar para que una directiva como la de Monarcas tome una decisión tan drástica con todos los riesgos que conlleva Warrior, Carlos? Porque hemos visto este tipo de ejercicios en su momento con Atlante en Cancún y no amarró, ¿eh? Porque Necaxa en Aguascalientes todavía no amarra. Entonces, ¿qué lleva a una dirigencia a apostar a este tipo de cuestiones sacrificando algo tan importante como es la tradición, la lealtad, el cariño, el amor por los colores que tenía la gente por ese equipo, Warrior? ¿Qué lleva esto? Sí, de entrada tenemos que poner todo lo que sucedía ya con el equipo en la mesa, ¿no? Bueno, Morelia no tenía, sí tenía una gestión buena, no se había metido en problemas, pero ya no era lo mismo lo que estaba generando Monarcas que lo que necesitaba, las soluciones que necesitaba para mantenerse a flote, para seguir con el equipo. A eso se suma una gran circunstancia, una que cambia la realidad de todo el mundo. El tema de la contingencia por el nuevo coronavirus hace que esas necesidades, esas soluciones que estaba buscando ya el equipo, ya no las puede encontrar en esa plaza. Entonces sí, aparece una circunstancia bien importante, se cruza, ¿no? Lo del tema del coronavirus y el tema de una directiva, un gobierno que tiene la oportunidad de crear un estadio, que invierte cerca de 750 millones de pesos en construir un estadio, con inversionistas locales que quieren traer fútbol profesional. Y así encuentran una oportunidad, se juntan todos estos factores y entonces sí, Monarcas, entiende que es el momento de renovarse o morir. Esta frase me parece que queda muy bien para el momento. Así aprovechan la oportunidad y se va con todo lo que ya dijeron Warrior, mi David, que tiene que ver con dejar a un equipo que hizo historia. No vamos a decir que es el más ganador porque no lo era, pero sí tenía una historia. Tuvo un encanto durante el tiempo que estuvo allá, pero era una oportunidad de poder encontrar una nueva gestión, una nueva oportunidad o pensar que en el futuro podría complicarse todavía más. Evidentemente, o sea, yo insisto, para llegar a una decisión de esta tuvieron que pasar por muchos escenarios, ¿no?, porque el golpe al aficionado es muy duro, es severo. Uno entiende las manifestaciones de los seguidores del equipo bichuacano. A mí en Guadalajara me tocó vivir, por ejemplo, cuando la federación desapareció a los Leones Negros y al Querétaro, así, de la noche a la mañana ya no tienes equipo. ¿Cómo de repente los tecos fueron vendidos a Zacatecas y de la noche a la mañana ya no tienes equipo? ¿Por qué llegas a esto? Porque a mí parece que hay plazas que necesitan necesariamente el apoyo de grupos empresariales locales para poder subsistir. Si no es así, es muy complicado. ¿Por qué Tigres y Rayados son exitosos? Porque tienen el apoyo de dos grandes empresas ubicadas ahí. ¿Por qué Grupo Orlegui en Torreón es tan exitoso? Porque tiene Peñoles y porque tiene Lala como socios comerciales. Y Monarcas tenía un serio problema, hasta donde yo sé. El Estadio Morelos, que es del gobierno, el 25% de las localidades del Estadio Morelos fueron vendidas a perpetuidad. Es decir, tienen un dueño. El espectáculo que se lleve a cabo ahí, ya sea fútbol, presentación de artistas, lo que se haga, esos dueños no pagan por ingresar al estadio. Y son evidentemente las mejores localidades. Entonces, el equipo no contaba, no contaba con esa parte del ingreso, que fue minando, que fue minando, que fue minando. Y me imagino que llegó un momento en que se apostó o se puso en la balanza subsistencia o seguir estirando la liga en este escenario. Y es cuando llega esta oferta de la gente de Mazatlán. Guardio Ponce, se gastaron 745 millones de pesos en hacer un estadio. A lo mejor ellos empezaron al revés. Antes de hacer el equipo y de estructurarlo, hicieron el estadio. Quienes lo conocen dicen que es un estadio espectacular. Yo no tengo el gusto de conocerlo todavía. Pero se encontraron con que ya tienes el estadio, pero no tienes equipo. Buscaron en su momento la posibilidad de comprar una franquicia. No le llegaron y por eso ahora se unen empresarios locales, sinaloenses, mazatlecos, para tratar de apoyar un proyecto que pueda llevar el fútbol de primera división. No comprar una franquicia, porque para eso evidentemente se ocupan capitales mucho más grandes. Pero sí para poder ser socios comerciales de ese proyecto. Y es ahí donde se da, hasta donde yo sé, la situación de Monarcas. Fíjate, David, Carlos, ¿cuántas veces no hemos hablado en este espacio, en todos los espacios, de lo importante que sería acabar con la multipropiedad en el fútbol mexicano? Yo creo que todos estamos de acuerdo y muy conscientes de que no es lo mejor que le puede suceder a una liga. Sin embargo, en mil ocasiones hemos repetido que no hay inversionistas. Y que a falta de inversionistas, la multipropiedad continúa. De alguna manera, esto lo pongo sobre la mesa porque nos lleva de nueva cuenta a este tipo de situaciones. A una medida emergente, a buscar otro tipo de rutas, a encontrar otro tipo de puertas. Necesitas, necesitas gente que apueste por el fútbol. Nuevos socios comerciales. En Morelia yo no sé si ya no encontraron suficientes patrocinadores o empresarios de la ciudad, o empresarios del Estado que pudieran ponerle, ponerle, no los hubo, no fueron suficientes. Y es, hasta cierto punto, muy entendible que tengas que buscar en otros panoramas y en otros horizontes. Ahora, tampoco es como para que nos hagamos los sorprendidos, porque no es el primer caso que pasa en el fútbol mexicano. Lo decía David, a ver, Atlante se tuvo que ir, un equipo histórico, añejísimo como Atlante. Se tuvo que ir a Cancún, a un lugar en donde tampoco había tradición futbolera. Necaxa que se fue a Aguascalientes. En su momento, Irapuato que se fue a Veracruz. Unión de Curtidores que fue vendido para que pudieran rescatar al pueblo y que no descendiera. Ahora, casos como estos han existido, y les voy a decir algo, van a seguir existiendo, David, mientras la economía de la industria del deporte no llega a un punto en el cual pueda medianamente mantenerse. Sí, de acuerdo, aquí... Es que... Sí, mi David. Llegamos a una disyuntiva, de acuerdo a los escenarios que vamos estableciendo. Desafortunadamente, da la impresión de que en estos momentos es muy difícil embonar o amalgamar el fútbol industria con el fútbol romántico. El fútbol de la pasión, el fútbol de la identidad, el fútbol del aficionado que siente y quiere a su equipo y que organiza su vida en torno al partido que vaya a ver como local de su equipo y que va al estadio y paga su boleto y consume y que todo ese consumo del aficionado signifique solamente el 20 o el 25% de lo que necesita un equipo. El aficionado hace la tarea, va al estadio. Sin embargo, si el equipo, insisto yo, no tiene el apoyo de los empresarios, difícilmente va a subsistir. Ya hablaba, Guardio, todos los cambios que se han dado. Hoy es sorpresivo el tema de Monarcas y cuando uno pregunta, oye, ¿pero por qué? Bueno, ¿por qué crees que vendimos a Ruiz Díaz? ¿Por qué crees que cada cierto tiempo Monarcas tenía que vender un jugador importante para equilibrar las finanzas porque no alcanzaba lo que se gastaba contra lo que entraba? Y volviendo a la primera parte, es decir, ¿quién es el más perjudicado? Pues el aficionado, el que siente los colores, el que de repente el miércoles por la mañana se va a levantar y así, ¿y ahora quién le voy a ir si ya no tengo equipo? Esa es la parte más dolorosa de todo esto. Es una etapa de duelo y no nada más para los aficionados de Monarcas, sino también para todos los que vimos alguna vez un partido ahí o vibramos con todas las historias que nos dejó este club. Por supuesto que tiene que doler, es lógico. Ahora, lo que tratamos de hacer es explicar esta otra parte que dice David Medrano. Una parte es lo romántico, lo que nos hace estar ahí en el fútbol a los aficionados y otra la realidad de poder mantener un equipo que no llegue a convertirse en un Veracruz o en un Lobos Guapo, uno de tantos equipos que han pasado y que hemos visto cómo desaparecen en nuestra liga. Esta es una nueva oportunidad, ya lo decía, renovarse o morir. Hoy elige Monarcas, renovarse, ir a Mazatlán y darle la oportunidad a una nueva afición. En una ciudad que está en crecimiento, la segunda más poblada de Sinaloa, etcétera, tiene varias bondades el tema de Mazatlán. Por un lado pone gobierno lo del estadio y por el otro lado están los empresarios interesados y el equipo encuentra la posibilidad de poder ir a Mazatlán. Así que sí, que duela, eso no tenemos ninguna duda. Entendamos que es una nueva oportunidad para que un equipo pueda seguir subsistiendo en Liga de México. Inclusive, Charlie, no es solamente el dolor para el aficionado a este equipo, es una cuestión que sacude en general al verdadero aficionado al fútbol, en este caso del fútbol mexicano, porque no son situaciones que se presenten cada 15 días. No es positivo que estén cambiando de sede los equipos. Exactamente, pero insisto, de alguna manera la industria tiene que buscar nuevas rutas. Mira, se me viene a la mente, no sé si valga el ejemplo, pero para entender cómo es de pronto la industria del deporte en la actualidad. Bien lo decía David, tenemos que aprender a separar, aunque duela mucho, la parte romántica, esa parte añeje de la tradición con lo que sucede en la actualidad, no en México, sino en el mundo. A ver, la NFL, que es una de las ligas quizá más atractivas en la industria del deporte, con finanzas sanas, con franquicias muy costosas, con números espectaculares. ¿Qué pasó, por ejemplo? En ese sentido, la mejor liga de Estados Unidos. La mejor, y todo mundo dice, hay que seguir los pasos de una liga, de cómo se maneja, cómo lo hace la NFL. Bueno, San Diego, con toda su tradición, se fue. Los Raiders de Oakland les ofrecieron un estadio nuevo espectacular en Las Vegas, que es una verdadera joya de la industria, la arquitectura deportiva. Se tiene que mudar de sede. Los Rams, que de San Luis ya no encontraron condiciones, pues vámonos a Los Ángeles. Y así, esta es, nos guste o no, la nueva manera de entender a la industria del deporte a nivel mundial, que no es lo mejor, yo no sé, sigue doliendo la parte del romantismo, pero no puedes vivir de lo romántico, no le puedes pedir al aficionado que lo entienda, porque el aficionado, el de Morelia, no lo va a entender. Eso es lógico. ¿Cómo lo haces a entender? Eso está, eso, es más, compartimos el dolor, por supuesto. No, nosotros podemos llevarnos dos horas hoy aquí, y no le vamos, el aficionado va a seguir molesto, y lo entiendo. Y lo entiendo, pero aquí, en este mismo programa, lo hemos venido mencionando, por lo menos en tres ocasiones, Warrior, la gente de Monarcas, en la ciudad de Morelia está la base de la empresa de cine más importante en la República Mexicana, y una de las más importantes en Latinoamérica, ¿no? Una de las empresas más exitosas de la familia Ramírez. En varias ocasiones, la gente de Monarcas se acercó para invitarlos al proyecto, para ofrecerles en venta, cuando surge el tema de la multipropiedad, para ofrecerles en venta la franquicia, y la verdad es que no les interesó. Entonces, también esta parte de si las empresas locales no se agregan, no se integran, ¿por qué Atlas en 10 años ha cambiado tres veces de dueño? ¿Por qué Querétaro ya perdimos la cuenta de cuántas veces cambió de dueño? ¿Por qué León, hasta que llegó Grupo Pachuca, empezó a ver la luz? Es que, Warrior, el tema económico es fundamental en el fútbol, y si las empresas, los empresarios, sobre todo regionales, locales, no empiezan a apoyar estos proyectos, pueden replicar este tipo de casos como el de Monarcas hoy día. Sí, y además, o sea, el tema económico siempre se ve importante en cualquier liga profesional, pero encima tenemos una circunstancia tan complicada como la que estamos viviendo por la contingencia sanitaria, que está moviendo la economía de todos los equipos en Liga MX, ¿no? Y vamos a hablar de este tema también, pero entendamos que se está moviendo ese factor, ¿no? O sea, es algo que le tienes que agregar a la ecuación que ya existía justamente con Monarcas. A final de cuentas, cuando se trataba el tema que apenas se ponía sobre la mesa de la cuestión del porcentaje y después eliminar el descenso y que sea cinco años o seis años y la naciente Liga de Expansión, aquí mismo lo decíamos, a ver, quizá no es la mejor de las rutas, porque hay una parte esencial de un castigo deportivo de un equipo que no hizo bien las cosas, se tiene que ir al descenso, pero de alguna manera se buscan fórmulas para intentar atraer nuevos inversionistas que digan, oye, estoy dispuesto a comprar una franquicia en 50 millones de dólares, pero no lo hago porque en un año me puedo ir y me voy a la ruina porque puse demasiada plata. Bueno, vamos a buscar nuevos mecanismos para poder atraer a nuevos inversionistas y nuevo dinero a una Liga MX a la cual le hace falta justamente eso. Y vuelvo al tema de la multipropiedad, por eso se mantiene y por eso ahí está, porque no hay empresarios que estén formados para poder entrarle a este asunto. Es un mal necesario. De alguna manera. Hoy aparecen en escena nuevos inversionistas, patrocinadores, gente que desea que tiene un proyecto, que construyó, que generó infraestructura. Bueno, es la industria actual del deporte. Y es lo interesante del proyecto de Mazatlán, que a diferencia de algunas otras ciudades que en algún momento buscaron integrarse y probaron, en Mazatlán entienden que ellos no le saben al tema del fútbol cancha. Por eso no apuestan a comprar un equipo. Se traen un equipo hecho con toda su estructura para el maneje. El gran reto de Mazatlán, Ponce, Guarrio, ¿Será que la plaza se consolide como se consolidó Tijuana? Porque yo recuerdo cuando Jorge Alberto, con el ascenso de Cholos, muchísimos teníamos dudas. Y Tijuana se ha consolidado como una plaza de primera división. Habrá que ver si Mazatlán, ya que pase la moda, ya que los aficionados dejen de ir a ver al equipo visitante y empiecen a ir a ver a su equipo, logra establecerse como una plaza de primera división. Ese punto es básico porque hemos visto como equipos que no se acercaron a alguien que sabía cómo manejar el fútbol, que llegaron a Liga MX, me refiero en concreto a Lobos Guad, terminó perdiendo, bueno, hasta la franquicia, ¿no? O vendiendo la franquicia. En cambio, un buen ejemplo, Ciudad Juárez, si bien no tiene, son nuevos en el fútbol, se acercaron a Tigres. Tuvieron en Tigres una relación muy buena que los ayudó justamente a establecerse. En San Luis, bueno, en San Luis tiene toda la experiencia del Atlético de Madrid. Y por ahí viene también ese apoyo. Entonces, Mazatlán tendrá la experiencia de monarcas para poder tratar de establecerse. Pero, ¿ves en San Luis y dentro de los patrocinadores están por lo menos dos grupos importantes empresariales que están en esa zona? Mira, David, todos los abandonaron. ¿Ves a Juárez y en su camiseta? ¡Claro! Y en su camiseta, ¿ves? Solo... Patrocinadores locales. Solo el patrocinador de chicles local. Es el único que se quedó. San Luis, claro, pero es un patrocinador muy importante para San Luis el tema. Y ves a Juárez y también ves patrocinios locales. Es decir, se van sumando los empresarios para poder mantener a los equipos entendiendo que el deporte es una parte muy importante, pero que hoy día esos ejercicios de los grandes mecenas que a Juárez están y apuestan y apuestan ya no existen. En el fútbol industria se necesita equilibrar los gastos. Ya no da, Charly. Lo que va a aportar Mazatlán, independientemente de cómo está la estructura, todo esto, pues es este sabor festivo y pujante que sabemos que tiene el Mazatleco. O sea, el tema de estar en el puerto, en la perla del Pacífico, eso va a ser bien interesante. Le va a venir a refrescar la geografía futbolera que tenía la Liga de México. Yo lo que por muchos momentos parecía medio dormida, tener un equipo así también es positivo. Yo lo que podré encontrar de primera instancia es de alguna manera un mercado virgen. También. Que eso te puede ayudar mucho para la generación de un buen proyecto en donde cualquier idea que aparezca y que surja va a ser bienvenida, sin tantos rechazos, sin tantos rebotes, sin tanta apatía, que muchas veces también la apatía mata cualquier tipo de proyecto y creo que puede dar este nuevo surgimiento del fútbol en nuestro país. A final de cuentas, entendemos al aficionado, entendemos que están tristes, que hay decepción, que hay mucha frustración. A final de cuentas, el aficionado, en todos los casos que hemos citado, en todos los casos que hemos citado, no ha podido hacer absolutamente nada porque yo he recordado situaciones que fueron mucho más allá cuando intentaron vender a León a Puebla y terminó siendo curtidores, pero ni con equipos de una tradición Atlante-Necaxa lograron que se quedaran en la Ciudad de México. ¿Cuántos equipos no han desaparecido? ¿Qué pasó con Atlético Zelaya? Cuando apareció en escena el ingeniero Rodríguez Mariel, que le había prometido que al equipo no se le iba a llevar de la ciudad cuando se lo compran a Enrique Fernández, un torneo después estaba el equipo en Xochitlpec. ¿Y qué sucedió? Se acabó, descendió, se perdió la franquicia. ¿Y cuántas historias de estas hemos conocido? En el fútbol mexicano, de poca solvencia, de inestabilidad, a falta justamente de recursos. Hoy, el fútbol en México y en el mundo, y en la industria del deporte, en todo el planeta ya no se puede entender como antes. Es momento de que abramos los ojos y comprendamos que la cosa viene así y de que este puede ser el primer caso de otros más que se puedan desatar a mediano y largo plazo o nos quedamos frustrados de por vida porque entonces nos quedamos viviendo en una época distinta. ¿Le echaste sal a la herida del Atlante? El Atlante, mi Charlie. El Atlante ya no se encontraba en la Ciudad de México, pero no porque no tuviera la tradición de ser uno de los capitalinos más longevos en el fútbol mexicano, sino que ya no podía, ya era insostenible un equipo en la capital. Se van a Cancún en 2007 y logran ser campeones en el primer torneo, que eso fue algo fabuloso. Ahora, Charlie, perdón, hablando del Atlante, ¿por qué no han rescatado al Atlante? ¿Hace cuántos años se habla de... El Atlante está arrumbado. ¿Por qué no hay alguien que lo rescate, que lo devuelva a su...? No tienen que devolverlo, simplemente es un proyecto serio. O sea, si buscaron, la respuesta de mudarlo fue buena, porque al principio fue buena, tenían buenas entradas, se logró un campeonato, etcétera. Pero después ya no le interesó a los dueños, por eso es que necesita un proyecto renovarse. Y hoy, con la experiencia que tiene Monarcas, llevarlo a Mazatlán va a ser algo bueno. Y ahí, mi David, tú nos podrás explicar mejor. Se llevan todo el plan deportivo, es decir, todo el equipo se va hacia Mazatlán, ya no está Pablo Guede, está Paco Palencia, al frente de la dirección técnica y se lo llevan todo, ¿no? Así es. Hoy se reunieron los futbolistas en forma física para despedirse de Pablo Guede. Hoy fue la despedida de Pablo Guede en Morelia. Y hoy los futbolistas fueron informados de esta situación que estamos platicando, de que todo apunta a que el próximo torneo lo van a jugar en Mazatlán y que ya el trabajo de pretemporada lo estarían haciendo en Mazatlán. Se va Pablo Guede, que me parece que hizo un muy buen trabajo, el técnico argentino, y viene Juan Francisco Palencia a ver cómo le puede hacer Paco en una nueva sede. Pero insisto, con el proyecto, porque la idea es que se va todo. La sub-17, la sub-20, la femenil, y por supuesto, el primer equipo a la ciudad de Mazatlán. Por cierto, lo que sí les puedo adelantar, Charlie Warrior, no se van a llamar delfines. No se van a llamar delfines. Se están trabajando en otros proyectos para ver cuál sería el nombre y cuál sería el uniforme que estaría utilizando el nuevo equipo de Mazatlán. El sazón de Mazatlán te da para... No, te da para mucho, pero parecerían detalles menores, pero lo que comenta David es bien importante, porque, a ver, de entrada, si tú quieres llamarte delfines, ¿sabes cuántos delfines hay en el mundo? No lo pueden ni registrar. A nivel deportivo, te metes en un tema ahí de derechos, de autor, etcétera. ¿En México, delfines de Ciudad del Carmen? No, pues hemos tenido de Coatzacoalcos, de Ciudad del Carmen. Ha habido varias franquicias ya en el fútbol mexicano con ese nombre. En cuanto a colores, no se sabe nada. Dependiendo, tal vez, de los colores, se podrá pensar en el mote del equipo. Son detalles que se tendrán que ir definiendo en los próximos días, David. Tampoco es como que falte mucho tiempo. Si el torneo está dilumbrado, que puede iniciar en la segunda semana de julio, así como que mucho tiempo tampoco hay. Las pretemporadas están programadas para arrancar entre el 8 y el 10 de junio en todos los equipos del fútbol mexicano. Entonces, tampoco así mucho tiempo no hay. Y ya se pusieron a pensar en... No sé si puede ser un hecho histórico en el mundo. El único equipo, insisto, habrá que checarlo, que se va a presentar por primera vez sin público. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo que la presentación de Mazatlán? La liga va a ser a puerta cerrada. Va a ser en ese gran estadio, pero sin público. Vaya circunstancias que nos entrega la contingencia, el balón de Liga MX va a rodar en algo así como dos meses. Si la proyección que le dio gobierno a la Liga MX y los planes que están haciendo los equipos siguen por ese camino. Y como lo apunta don David Medrano, imagínense inaugurar ese estadio sin gente. ¿Qué cosa? Sí, y sobre todo sin saber cuándo podrías tenerlo ya con gente. Y que me parece para... Y los michoacanos, ojalá y los empresarios se unan, porque me parece que en la venta se va solamente el equipo y los jugadores y la franquicia. La historia, la tradición, la identidad, ahí se queda. Es cuestión de que se organicen para que la resurjan. Sí, y que no quede como una ciudad más que se queda sin fútbol y que todo el mundo se queda con los brazos cruzados, esperando a ver si surge otro milagro, que llegue otro inversionista, cuando ellos son los que quizá tendrían que empezar a dar los primeros pasos para reestructurar y renacer. Sí, claro. Ya lo tocamos aquí la semana pasada, pero tienen una gran oportunidad en la Liga de Expansión. Es decir, digo, ahí vamos a ver cómo están las negociaciones, pero solamente son dos años sin el ascenso. El tercer año, en la Liga de Expansión, ya van a poder subir a Liga MX. El único requisito es que estén al menos cuatro certificados. Pero puedes subir a Liga MX en tres años. ¿Te imaginas qué gran oportunidad? Es un gran hecho de oportunidad para cualquier inversionista, ¿no? Claro, por supuesto. Y eso es lo que se está buscando justamente con esta... Sin ventanas, sin posibilidades para selección nacional, que hay que tomar en cuenta, es una entrada importante para la federación, para el fútbol mexicano, lo que genera el equipo mexicano. No había margen de maniobra, David, y me parece algo que es bien importante, Charlie, don David. Se pondera lo... Primero, la cuestión de salud, entendiendo lo que está pasando el país, ya hablo de México específicamente, y dos, se pondera la parte deportiva. Para no poner en riesgo la integridad del jugador, del futbolista, del activo, como le quieran llamar, para evitarle contagios, lesiones, con un empalme de partidos terrorífico. Y dejando por último la parte económica, porque la pérdida es brutal. David, ¿cuánto asciende la pérdida por la cancelación del torneo? Más de 100 millones de dólares, ya lo decíamos desde la semana pasada, la cancelación económicamente era el escenario más complicado, pero deportivamente quizá era el más favorecedor para los futbolistas, que es el alma y el corazón del fútbol, el futbolista. Y me parece que con el paso de los días, los dirigentes que no la tenían tan clara, entendieron que era la mejor opción, la cancelación de la liga. Y no tiene que ser porque se ha querido llevar el caso a que los positivos en los futbolistas de Santos fue el detonante. No, hombre, con ellos o sin ellos, la liga se hubiese cancelado, por como se me iban dando las condiciones, porque hay equipos en este momento que no han podido conseguir los test necesarios para hacerle las pruebas a sus futbolistas. Entonces, entendieron que seguir estirando, jugar lo que le quedaba al torneo con fechas dobles, posteriormente liguilla con fechas dobles, jugar el próximo torneo pegado, el riesgo de lesión para los futbolistas iba a ser muy complicado. Y la advertencia clara esta de las autoridades para cuando se reinicie el torneo con el escenario que ustedes digan. Les dijeron, si llega a haber un positivo, es momento de sentarnos a analizar qué vamos a hacer. Mandamos a todo el equipo a cuarentena. Si ese positivo jugó un partido dentro del rango que él pueda contagiar, ¿qué hacemos? ¿Mandamos a todos a cuarentena? Todo ese tipo de escenarios no daba. Por eso, insisto, Wario Reconce, ni siquiera se llegó a votación el viernes a las 10 de la mañana cuando al arrancar la Junta, Enrique Bonilla propuso la cancelación del torneo, los 18, los 18 que estaban en la Junta estuvieron de acuerdo y algunos hasta felicitaron a Bonilla por la explicación que dio, motivo por el cual se tenía que cancelar. Equipos como Chivas, Cruz Azul, Tigres, que en algún momento querían que se jugara, entendieron que las condiciones no daban y estuvieron de acuerdo en que la mejor opción era cancelar la liga. Es que ya no cabía, David. O sea, ya era imposible poder meter todas estas semanas en lo que nos quedaba del año. Yo creo que el tema de los positivos de Santos sí ayudó en algo. No fue el detonante por lo que la liga decide ya dar por terminado el torneo. Pero sí creo que estos contagios dieron una conciencia a aquellos que todavía estaban empujando porque se jugara la liga. O sea, los acabas de mencionar, ¿no? Hay algunos equipos que por tema económico estaban mucho más apretados que otros para que se terminara el torneo. Pero al final, cuando se dan cuenta que futbolistas eran capaces de estar contagiados a pesar de que les pidieron la contingencia y quedarse en casa, entonces sí es... Bueno, este ya es un tema que me rebasa en el tema económico. Me parece que eso ayudó a que finalmente no le dieran un reclamo a Bonilla cuando hace el anuncio y que todos dijeran, tienen razón, vamos para adelante, terminemos ya el torneo y lo positivo de esto es no nos vamos a tardar tanto para tener fútbol porque la idea es que la segunda semana de julio, como ya decía David, podamos ver si es que se reactiva ya la liga. Eso sería importante. Y entonces sí, tendremos un torneo mucho más prolongado donde ya no vamos a tener los compromisos contra la MLS, donde se podrán acomodar, donde caiga, donde meta FIFA, las fechas FIFA, la selección podrá cumplir sus compromisos y entonces sí tenemos un torneo mucho más holgado. Y vamos a empezar a ver, Ponce, porque ya se habló en la reunión, cómo va a ser la nueva organización en el tema del fútbol. Les adelanto algunas cosas que ya les explicaron a los equipos en la junta del viernes pasado. Concentraciones, se acabaron dos futbolistas por cuarto que ha sido de toda la vida, Wario Ponce. A partir de que regresen los equipos desde la pretemporada, lo cual significa que los gastos siguen para arriba. Futbolista por habitación. No podrá haber dos futbolistas por cuarto, como ha sido una costumbre en el fútbol del mundo. Solamente un futbolista por habitación. En los viajes, en los viajes en avión, el club tiene que acomodar, tiene que comprar la línea de los tres asientos, uno en un lado y otro en otro, con un asiento vacío. Me parece que tendrán que ir, será mejor opción el tema de los charters. En los viajes en autobús, en los viajes en autobús, el futbolista tendrá que ir solo en una línea de asientos. Ya no podrán ir dos en una línea. ¿Esto qué significa? Que cuando los viajes sean terrestres, los equipos tendrán que llevar por lo menos dos autobuses para que quepan todos los futbolistas. Los famosos test por semana, el no bañarse en el club, tantas cosas que va a tener el fútbol post-COVID y Wario Ponce, que nos tendremos que ir acostumbrando. Insisto que un gran ejemplo es lo que ya sucedió en Alemania. Aunque es la primera gran liga que arrancó, con muchas de estas medidas, muchas. El protocolo de Alemania va a servir ejemplo para casi todo el mundo. Se va a ayudar a todo el mundo. ¿Viste cuántos lesionados en la primera jornada de reanudación de la Bundesliga? Casi diez. Qué bueno que remarcas eso, David, la nueva manera de entender y de operar el fútbol. Son medidas muy importantes que van a detonar o van a generar un gasto considerable en la economía de todos los clubes. Insisto y lo subrayo, se pondera la parte de la salud y se pondera lo deportivo y la integridad del futbolista. Y esto lo menciono porque qué fácil de pronto es escuchar infinidad de voces de no, mercenarios, todos solamente piensan en el negocio, cómo es posible. Hay una pérdida de 100 millones de dólares con la simple cancelación del torneo porque se antepone lo deportivo, la salud y la integridad. Antes que cualquier tema económico. Sabemos que es tan importante que ya vimos en lo que puede desencadenar una situación de falta de recursos y de ingresos, David. Lo que sorprendió mucho, Wario, es las declaraciones de un dirigente de Cruz Azul. Como lo queramos ver, peleado o no con su hermano, como lo quieran, el señor Alfredo Álvarez es un directivo de Cruz Azul registrado ante la Federación Mexicana de Fútbol. Está reconocido por Cruz Azul, pero en la Federación el buen es Billy, no es Alfredo. Grupo Cruz Azul, como se me entera, ha tenido un manejo ejemplar habilitando hospitales en sus plantas para el tema y de repente llega Alfredo y hace unas declaraciones temerarias, temerarias, acusando a la gente de Santos de haber fingido. ¿Tendrá idea el señor Álvarez de lo que habrá declarado? Yo creo que no. Yo quiero pensar que lo dijo en caliente, sin pensarlo, sin considerar las consecuencias, porque esto me parece que es de alguien que no tiene ni la más mínima idea de lo que pasa en el fútbol y de lo que significa una cuestión de salud y de la seriedad que se le debe dar al tema. Pero le acaba de decir David Cruz Azul que está atendiendo un tema con sus hospitales. Por eso. Entonces, el señor no puede justificar a decir no es cierto o dudar de este tema. Es decir, puede, pero no puede salir a decirlo. Representa a un equipo, representa a uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano. Yo creo que se equivocó. durante mucho tiempo el manejo de Cruz Azul, por lo menos en las declaraciones públicas, era ejemplar. Cuidaban mucho las formas. Las declaraciones de Alfredo, la verdad, lamentables, de un dirigente, de una institución con la grandeza de Cruz Azul. Mientras que en la junta del viernes, su hermano habló con Alejandro, le dijo, lo que necesites, ánimo, estamos. Ese mismo día, por la tarde, Alfredo sale y da unas declaraciones, la verdad, lamentables, de un directivo de Cruz Azul, de un directivo de Cruz Azul. Se entiende que la afición esté enojada, la de Cruz Azul, una parte, porque querían que continuara el torneo después de ser líderes y buscar por fin la novena. Eso se entiende totalmente, pero que un directivo salga a decir esto. El aficionado tiene derecho a decir lo que le plazca. Que estamos encerrando a Cruz Azul con las declaraciones de Alfredo y ya lo dijiste, David, Billy Álvarez está lejano, ajeno, totalmente a este tipo de declaraciones. Y entendemos al aficionado de Cruz Azul que si siente una afectación, la afectación es para todos. Evidentemente, ellos como líderes pues sí deben de sentirse bastante dolidos. La realidad también es que tendrán un punto de ventaja sobre su más cercano perseguidor porque hay algunos que también decían le debieron haber dado el título a la máquina, cosa que me parece es... Vamos a una pausa, regresamos, tenemos muchos más temas aquí en Marcaje Personal. El mundo cambia y en ADN 40. Ampliamos nuestra oferta informativa para ti. En punto de las 20 horas sigue Alejandro Brogter Noticias de ida y vuelta. Después es Noticias con Jania Novel. Más tarde, Noticias República MX. Y al terminar todo personal. A partir de... Me lo habían explicado por eso cuando la inquietud de Warrior de inmediato de inmediato capté. No sé, cada equipo en el torneo cancelado o terminado en forma anticipada que es la 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 parte legal no enfrentó a siete rivales. Jugó contra diez y a siete no los enfrentó. En el próximo torneo cuando enfrente a esos siete rivales a los cuales no se midió en el que se canceló para la tabla de porcentaje el partido valdrá seis puntos para la tabla de porcentaje. Usted dice ¿y qué coños puede importar el porcentaje si no va a haber descenso? Sí señor, el último de la tabla de porcentaje va a pagar ciento millones ciento veinte millones de pesos de penalidad. Por eso es importante ese rubro. con manzanas para que lo entendamos más claro. El Chivas América de la fecha trece no se jugó Warrior Ponce no se jugó. Esto significa que en el torneo apertura veinte veinte el día que se juegue Chivas América hay seis puntos en disputa para la tabla de porcentaje. Sí. El que gane suma seis si empata sumarán dos cada uno. El Chivas Cruz Azul sí se jugó. Esto significa que cuando se enfrente Chivas Cruz Azul solamente habrá en disputa los tres puntos de siempre. Así quedó Aguario. Eso se va a completar durante todo el año porque estas siete jornadas no necesariamente se van a enfrentar en las mismas circunstancias. Esa es lo que iba. ¿Los van a acomodar o cómo? Chivas América tampoco se jugó. Iba a ser en Guadalajara. Durante el siguiente año, durante la siguiente temporada, el día que se juegue Chivas como local contra América, ese resultado va a valer doble solamente para la tabla de cocientes. Solamente el resultado, los puntos van a ser normal. Pero para los cocientes, para que sea justo por los partidos que no se jugaron y porque el último, el penúltimo y el antepenúltimo van a tener una multa que va a ayudar al tema de la Liga de Expansión, tiene que seguirse manteniendo este tema de los cocientes. Así que así está de fácil. Pero yo sé que en Liga MX no querían ponerle este tema de que valga doble porque no querían confundir más a la afición. Pero me parece que así como lo expresa David es mucho más sencillo. Pero entonces hasta el 2021, cuando concluya el primer semestre del 2021, sabremos exactamente quiénes son los peores del cociente. Exactamente. En el momento en que salga el calendario sabremos qué partidos son ya en el cual aparezca lo que dice en la misma condición. Es decir, Chivas local, en el Puebla Cruz Azul, Puebla local, en el Clásico del Norte, el que haya estado como local, en esa misma condición tendrás el año futbolístico. Cuando salga el calendario ya sabremos, subrayaremos qué partidos serán de seis puntos para la tabla de porcentaje. Pobre del que vaya a llevar esa cuenta. No, 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 pobre, porque no está nada sencillo. Ahora, David, yo te voy a decir algo. Puede resultar... Saludos al señor Guevara allá en la federación. ¿Quién sabe si a Guevara o a lo mejor a alguien más porque esto no es cosa de uno? Puede resultar hasta cierto punto atractivo en la medida que le ofrezcas esto al aficionado, o sea, que se lo desgloses primero, que lo entienda, lo comprenda y si tú en todos los medios obligas a poner ahí un asterisco, el de la siguiente jornada estos dos cuentan doble en aspectos de porcentaje, por ahí puedes encontrar mayor atracción en un partido que a lo mejor en el papel no te representa nada. No, de acuerdo, está bien. Pero no lo están haciendo por el espectáculo, sino por la justicia. No, 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 entiendo, pero encuentra el nicho oportunidad y ahora dale morbo, dale carnita a esos partidos. Sobre todo, Warner, pónse, cuando se enfrenten los últimos de la tabla que tengan menos de seis puntos o poquito más de seis puntos y que sea un partido que no se haya jugado, imagínate lo que va a ser en esa tabla de porcentaje, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues con todo por el simple hecho o el hecho de que será interesante ver quiénes son los tres últimos del cociente para el 2021 después de que acabe el torneo del 2021, el primero. Por ahí, Carlos David, también varios colegas estuvieron diciendo que se iba a eliminar esta parte de la multa, etcétera. No se elimina. No, no, no. Sigue, sigue la idea y es justamente como el rescate financiero que se le propuso a los clubes del ascenso en la nueva liga de expansión. Se me hace que Charlie anda escuchando gente que no debería necesariamente. Quizás estoy leyendo de más. Tiene razón. Vamos a una pausa, regresamos para hablar sobre algunos ecos que ha tenido la entrevista que le realizamos a Gerardo El Tata Martino, técnico de la selección mexicana, reapareció después de seis meses. Con el Tata Martino, después de seis meses, 190 días más o menos han pasado sin dirigir al equipo mexicano. Se acaban de cumplir justamente seis meses, medio año, lo cual es un mundo. Entiende y entendemos todos las razones. Vamos a escuchar primero esta parte. ¿Qué jugadores hubiera llamado el Tata Martino a selección en caso de que se llevaran a cabo los partidos de fecha FIFA de marzo? Para la convocatoria de marzo, para los dos partidos de marzo, que por algunas situaciones había algunos elementos que usted no iba a llamar y había pensado por citar algunos nombres, ¿no? Tipo como Fernando Beltrán, como Irán Mier, como Aldo Rocha, que los tenía usted en el radar observándolos. ¿Volverán a estar en ese radar o tendrán que volverse a formar en la fila, profe? Lo que pasa es que nosotros, cuando tengamos una futura convocatoria, esperamos que los equipos ya tengan un cierto periodo de competencia. Entonces habría que ver cómo están. Está claro que jugadores como Rocha, que no había venido nunca, mismo Gio, me quiero acordar de algún otro... Entrán, profe, hablábamos de Chivas, ¿no? Sí, lo que pasa es que en esta charla que siempre teníamos con Jaime, había jugadores que iban a permanecer con él para ir a jugar los preolímpicos y hay otros que iban a estar conmigo, pero el caso de jugadores que no eran considerables dentro de los dos grupos, el caso de Rocha, el caso de Gio, bueno, el caso de Romo, eran jugadores que iban a estar con nosotros. A mí me parece que Beltrán era uno de los mejores interiores del fútbol mexicano, pero también habría que ponerlo en otro contexto un poco más alejado porque nunca había entrenado con nosotros. El Tata Martino también habló sobre los panoramas más viables para el regreso de la actividad con la selección azteca. Tiene tres panoramas por cuál se iría. Escuchemos. Profe, de acuerdo a las charlas que usted ha tenido con Gerardo Torrado, con Nacho Hierro, con el mismo John de Luisa, ¿hay alguna posibilidad de que la selección tenga actividad en este 2020 o la verdad es que será muy difícil, profe? Bueno, la realidad es que los escenarios que hemos venido manejando los vamos corriendo conforme nos vamos comunicando toda la semana, ¿no? Porque esta es la realidad, nadie tiene certeza. Lo que siempre hablamos con Gerardo, sobre todo, también con Nacho, es esta cuestión de ir imaginándonos diferentes tipos de escenarios. el escenario que ya desde hace un mes es a corto plazo, mucho más difícil, el escenario a mediano plazo que sería ya más cerca a fin de año y el escenario más largo que sería el año próximo, ¿no? Yo particularmente creo que nos tenemos que empezar a imaginar porque no tenemos certeza en el escenario del año próximo y es ahí donde digo que necesitamos poder construir de manera conjunta liga y federación los compromisos de los equipos a nivel local, los compromisos de los equipos a nivel internacional, los compromisos de las selecciones preolímpica y olímpica y los compromisos obviamente de selección porque van a ser muchos. Fíjense bien, ante la falta de certeza el propio Tata considera que la actividad podrá retomarse o el mismo va a comenzar a planear o considera que la planeación tendrá que ser de cara al 21, imagínense, es una cuestión importante, como importante también el asunto de los sueldos, los contratos, de esto también le preguntamos. Al Tata Martino le han comentado al respecto, ¿ha tenido algún tipo de comunicación, acercamiento para ver un tema contractual considerando que no hay dos partidos de selección mexicana? No, no, ninguno, ninguna charla respecto a eso. Hasta ahora seguimos normalmente como en el inicio, como el año pasado. Se lo pregunto porque estamos todos de acuerdo que la generación de partidos, etcétera, es lo que genera el dinero. sí, sí, bueno, yo mismo lo he mencionado en alguna nota, si esto en algún momento apareciese, claro que estamos dispuestos a sentarnos y a hablar, pero bueno, esto no ha sucedido, no ha sucedido hasta donde yo tengo entendido, no ha sucedido conmigo, ni ha sucedido con nadie de la gente que trabaja en la federación. Ahí está Gerardo, el Tata Martino, mi David, después de seis meses de no aparecer, inclusive con otro look, una barba crecida, entendiendo cómo está el panorama, ¿no? La respuesta que te dio al final. pero bueno, es una situación que de alguna manera la ha afectado ya algunos equipos, la federación, a él no, a él no todavía. El Tata y la selección también tienen cierta protección con el tema de la cancelación, del torneo, que fue un escenario en el cual intervino el propio presidente de la federación, John De Luis, en el sentido de que México recibe por año por lo menos diez millones de dólares de Zoom por los cinco partidos que se celebran en Estados Unidos. Ese dinero es para mover todas las selecciones menores del fútbol mexicano, la femenil, la de playa, la de sala, la diecisiete, la trece, la quince, que no generan. Todas se mueven con el dinero que se genera en Zoom. Este año no se ha jugado un solo partido y entonces debildumbra en el escenario Warrior Ponce de por lo menos en noviembre poder jugar un par de partidos para irle adelantando y que no te queden diez para el próximo torneo. Depende de la fecha FIFA y nada más hay que recordar que el contrato con Zoom son ciclos mundialistas que está tratando de dividir por año todos los partidos que involucra ese paquete llamémoslo así y en este pues no se ha cumplido. Y ojo el famoso Final Four de la naciente Liga de Naciones corre riesgo corre riesgo a la CONCACAF le interesa más que cualquier otra cosa darle salida al Final Four que ya no dé puede ser que ya no dé David Medrano gracias y buenas noches Buenas noches Charlie gracias buenas noches mi querido Warrior nos vemos el próximo domingo hasta el domingo esto fue Marcaje Personal buenas noches Marcaje Personal Marcaje Personal